¿Cuál es la serie de la serie de Miguel y la serie de La Venganza de la Juana? ¿Cuál es la serie de la serie de La Venganza de la Juana? ¿Cinco o seis trabajando todos los años en México? ¿En la música podemos hablar de Carlos? No, ahorita no. Música escrita por mí en algunas cositas que andan por ahí dando vueltas. Sí, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. Sí, pero son demasiado. Sí, gracias a Dios. Bueno, pues un mensaje para ti. Bueno, gracias por nuevamente recibirme con los brazos abiertos. Yo agradezco mucho esta oportunidad que me dan con esta plataforma tan grande que son ustedes, los que hacen ruido por uno, así que un beso muy grande y que Dios me los bendiga. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.